Personajes icónicos de la historia. Policarpas a la barrieta, mejor conocida como La Pola. La Pola es reconocida por su participación en la lucha independentista de Colombia, debido a que realizaba labores de espionaje mientras trabajaba cosiendo para grupos afines al régimen colonial. Ella también se encargó de reorganizar la red femenina de informantes, envió datos oportunos para el movimiento de las tropas patriotas y escondió patriotas recién desertados o en peligro de ser apresados. Sin embargo, La Pola fue sorprendida al ser detenida en la noche del 10 de noviembre de 1817 para ser finalmente fusilada por traición a la patria. Pueblo indolente, cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad.